Se pronuncia el secretario del Tesoro Steven Manucin acerca de la nueva ley de estímulo financiero. Si les interesa este tema, quédense hasta el final. Les traigo las últimas declaraciones, declaraciones muy recientes de hace solo unos minutos sobre el secretario del Tesoro Steven Manucin, quien ha hablado acerca de la nueva ley de estímulo económico. Gracias por acompañarme nuevamente. Bienvenidos a Usa en Español, su canal de información para todos mis amigos de la comunidad latina y las personas de habla hispana en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan las alertas y compartan estos videos con la mayor cantidad de personas para que todos podamos obtener estas informaciones que tanto nos interesan. El secretario del Tesoro Steven Manucin ha dicho hoy en una declaración y entrevista a un importante medio de comunicación que cualquier nueva ayuda del gobierno federal para combatir la desaceleración económica que ha sido producida por la pandemia del coronavirus no va a ser un rescate para los estados. Declaraciones muy importantes. Recordemos que los demócratas quieren incluir en la nueva ley de estímulo ayuda directa para los gobiernos estadales y locales para que puedan recibir fondos también para luchar contra la pandemia del coronavirus. Les voy a colocar las declaraciones exactas del secretario del Tesoro, por supuesto, para que ustedes mismos la puedan escuchar y más adelante les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo. Pero en la ley de estímulo, el presidente de la president es no va a bailar Chicago y New York y otros estados que, prior a la coronavirus, fueron mismanaged. I think, you know, we allocated $150 billion, probably, you know, 30 to 50 percent of that money has been used. We gave a lot of flexibility. We're going to have the Kennedy bill, which basically says the states that have the money can use the money for lost revenues. That's going to take care of virtually every single state. I think that's a very fair compromise. I think, you know, there's a lot of Republicans who feel like, and I agree with this, that states, you know, have their own ability to tax, that it's unfair for states like Florida to be bailing out states like New York. But having said that, you know, kind of we're going to go with a compromise solution, which is the Kennedy bill. Dijo el secretario del Tesoro, Steven Manushin, sobre el tema estatal, el presidente no va a rescatar a Chicago, a Nueva York y otros estados que antes del coronavirus fueron mal administrados. Así lo dijo en esta entrevista que acaba de ofrecer a este importante medio de comunicación hablando sobre el tema de la financiación estatal con la nueva ley de estímulo financiero que recordemos han anunciado la Casa Blanca y los republicanos que llegaron a un acuerdo y va a ser develada al público el día de hoy. Dijo también, vamos a tener el proyecto de ley Kennedy, que básicamente dice que los estados que tienen el dinero pueden usar el dinero para la pérdida de ingresos. Eso se encargará de prácticamente todos los estados. Creo que es un compromiso muy justo y esta es la manera en la que ellos indirectamente, en mi opinión, van a otorgarle dinero a los estados. Es decir, no van a crear una partida especial para rescatar a los estados por la pandemia del coronavirus, pero le van a dar flexibilidad que el dinero que reciban lo van a poder utilizar más discrecionalmente y posiblemente lo puedan utilizar para la pérdida de ingresos y el déficit en cada uno de estos estados que tengan estos problemas económicos. La legislación patrocinada por el senador John Kennedy, quien es republicano por la ciudad de Los Ángeles, por supuesto a lo que se refiere el secretario del Tesoro, no proporcionaría ningún financiamiento adicional para estos estados, como dije anteriormente, pero daría a los gobiernos estatales y locales una mayor flexibilidad sobre cómo pueden usar los fondos en la nueva ley de ayuda, alivio y seguridad económica por el coronavirus. Tiene que ver con lo que les expliqué anteriormente. Gobernadores van a tener flexibilidad para poder utilizar estos recursos en diferentes asuntos económicos que tengan en cada uno de sus estados. Y creo que de esta manera es lo que están haciendo los republicanos para tratar de complacer a los demócratas con esta petición que ellos han pedido de otorgar dinero más directo a los estados y a las localidades para que puedan luchar en contra de la pandemia. Dijo también el secretario Manoussin, hay muchos republicanos que sienten, y estoy de acuerdo con esto, que los estados tienen su propia capacidad de imponer impuestos. Es injusto que estados como Florida tengan que rescatar a estados como Nueva York, pero habiendo dicho esto, nosotros vamos a ir con una solución de compromiso, que es el proyecto de la ley Kennedy. Y por supuesto, refiriéndose nuevamente a la propuesta que este congresista ha hecho, por supuesto, por quien es congresista, por la ciudad de Los Ángeles y esta propuesta que ellos han colocado acerca de esta nueva ley de estímulo económico. El gobernador de Nueva York, recordemos, el señor Andrew Cuomo, quien es demócrata, a menudo ha estado en desacuerdo con la administración del presidente Donald Trump sobre el manejo que le han dado a esta pandemia del coronavirus. El gobernador republicano de Florida, el señor Ron DeSantis, ha sido agresivo en la reapertura del estado, a pesar del persistente alto nivel de casos. Aquí vemos dos de las diferencias bastante grandes entre cómo han actuado dos diferentes estados, por supuesto, cómo han actuado dos diferentes gobernadores que pertenecen a partidos distintos. El gobernador del estado de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, demócrata, ha tratado de manejar esta pandemia de una forma un poco más lenta, más prudente. Es decir, no ha estado de acuerdo con esta acelerada reapertura que el gobierno federal y algunos republicanos han estado impulsando. Estados como Florida, con el gobernador Ron DeSantis, han sido, como he dicho anteriormente, más agresivo en la reapertura económica. Y, por supuesto, yo creo que esto ha incidido de manera muy importante al alto nivel de casos que, por ejemplo, el estado de la Florida tiene en estos momentos. Los comentarios del secretario del Tesoro, Steven Manusin, llegaron poco después de que los republicanos del Senado y la administración del presidente Donald Trump hayan dicho la noche de ayer miércoles que llegaron a un acuerdo tentativo sobre la legislación que va a servir como punto de partida en las conversaciones con los demócratas. A medida que aumenta el número de infecciones y con los 600 dólares adicionales por semana en asistencia por desempleo que vencen a finales de esta semana, el Congreso enfrenta una creciente presión para poder aprobar un nuevo paquete de ayuda económica que le traiga alivio financiero a todas las personas que viven en los Estados Unidos y también, por supuesto, me refiero a las personas que viven en los territorios pertenecientes también a los Estados Unidos, mis amigos de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes, de Samoa Americana, por supuesto, todos los territorios pertenecientes a este país. El secretario Manusin dijo que el plan de alivio de coronavirus republicano extenderá el seguro de desempleo mejorado basado en aproximadamente un reemplazo salarial del 70%, aunque no estaba claro cómo se estructuraría dicho plan. Importantes declaraciones. Recordemos que los republicanos no quieren continuar con los 600 dólares semanales. Lo que el secretario del Tesoro ha dicho es que posiblemente van a continuar otorgando beneficios de desempleo y ayuda federal, pero según ha dicho el secretario del Tesoro, están apuntando a otorgar 70% para un reemplazo salarial, es decir, dar un 70% de lo que las personas estaban ganando anteriormente a la pandemia. A partir del miércoles por la tarde, el Partido Republicano estaba considerando incluso recortar el beneficio adicional de 600 dólares a solamente 100 dólares por semana durante el resto del año. Así lo han dicho varias fuentes a una cadena de televisión. Los negociadores no habían tomado ninguna decisión final en ese momento. También otra de las propuestas que han planteado es rebajar de 600 a solamente 100 dólares semanales para las personas que apliquen por desempleo, por supuesto, son propuestas. Tenemos que esperar la decisión final para ver en definitiva cómo va a quedar la nueva ley de estímulo. El Partido Republicano necesitará que los demócratas firmen cualquier plan porque recordemos que ellos controlan la Cámara de Representantes y tienen la capacidad de bloquear la propuesta republicana del Senado. Los republicanos quieren que el paquete cueste aproximadamente un trillón de dólares. La presidenta de la Cámara de Representantes demócrata Nancy Pelosi ha dicho y calificó ese nivel de gasto como insuficiente para abordar la crisis sanitaria y la crisis económica que ha sido creada por la pandemia del coronavirus. Muy importantes declaraciones del secretario del Tesoro. Tendremos que esperar a la develación el día de hoy de la propuesta de ley republicana y veremos cuál va a ser el planteamiento que ellos van a traer en definitiva para esta nueva ley de estímulo económico y por supuesto se los voy a traer en cuanto tengamos la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias por ver el video.